hola que tal chicosvenidos a un nuevo video para el canal y un agente video rápido para indicarles este gran detalle y es que en el transcurso del día free fire latam se ha pronunciado con una publicación muy llamativa la cual nos pide votación por parte de las comunidades de latam para el retorno de algunas de estas skin que estamos viendo las cuales pues incluye el samurai zombie a las negras rey de la noche skin to be estereotas como el joker también verdad pues bueno simplemente les paso a comunicar esto me tocó este vídeo va ganando el samurai zombie por mucha diferencia entonces es probable que sea el que vuelva que ojo los que quieran que vuelvan otros por ejemplo el rey de la noche que muchos quieren colores y ruby no se preocupen porque puede que garena le esté haciendo que regrese las tres más votadas tal cual ha sido con las últimas cinco horas tres en uno otras votaciones referentes pues a estas entonces pues vaya mínimo el samurai zombie es casi un hecho que estaría rezando sería un milagro que lo bajen en votaciones así tan rápido sería un milagro entonces pues ahí está y es lo que les había dicho que el samurai iba a regresar más o menos octubre noviembre diciembre en octubre pues se pospuso un poco más por el evento de venom pero pues ya en noviembre estaría retornando pues que opinan al respecto cracks recuerden garena free fire en facebook es la única página de facebook donde pues vale la votación verdad pero con nada más gente piccola y si te gustó este vídeo y nos vemos más tarde con vídeo informativo bye